Para el amigo Vicente, por supuesto, para el amigo Vicente, filmaciones y turbidez directamente del barrio de San Gabriel, la Catalan de Osorio, Puebla, por allá, domicilio conocido para contrataciones, por allá. Bueno, pues vámonos con más música para los amigos que vienen del pueblo de Los Ángeles, ¡y señor, nos vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sentado a claveza, tomando tequila, entró una gitana, no volverme llorar! ¡Me dijo el otro después de tu vera, yo son de la ingrata, te vengo a buscar! ¡Mirá que va, chiquitita! ¡Mirá que va, chiquitita, mija! ¡Mirá que va, chiquitita! 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 Muy feliz, le di una moneda, salió la guitarra, tomé una guitarra y me puse a cantar. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla, queriendo la paz. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a cantar. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a cantar. Volví a la cantina, a tomar tequila, me puse a cantar. Me puse a cantar, me puse a cantar. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a olvidar.